Y en este Matsuri de Florencio Varela, un representante de la Ciudad de La Plata, de Akari, Sushi Bar, estoy con Nicolás, hola. ¿Cómo andas, Grace? ¿Todo bien? Bueno, contanos qué delicias tenemos para disfrutar. En el día de la fecha estamos ofreciendo, bueno, el tepanyaki, que es el salteado de verduras, de vegetales, harumaki, que son unos arrolladitos primavera, de carne y cebolla, el tempura, que es la fritura crocante de vegetales, y hoy estamos presentando platos nuevos como las brochettes de cerdo, glaciadas con salsa agridulce, tenemos el clásico sushi hecho por nosotros, y tortas artesanales, así que los invitamos a probar lo que más les guste. Bueno, contanos cómo viene este año el Matsuri comparado con otros que has compartido. Y año tras año va creciendo cada vez más, se va viendo que cada vez se hace más conocido, está habiendo un montón de gente, así que la producción cada vez tiene que aumentar más, aumenta el público. Son dos por año me dijeron, ¿cuándo es el próximo? Septiembre, siempre es en mayo y en septiembre. Todas las ventas, Nico, todas las ventas, y los que no tienen posibilidades de acercarse al Matsuri, vayan a Kari Sushi Bar. Bueno, los esperamos. Y otra de las alternativas aquí en el Matsuri es la que están presentando estas señoras y va a hablar Yoshimi. Hola, Yoshimi. Hola, ¿cómo están? Bueno, vemos fideítos, vemos diferentes, creo que pescados, pero no sé, quiero que vos expliques de qué se trata esta cosa tan rica y calentita en un día fresquito como hoy. Bueno, esta comida se llama udón, udón se basa de fideos, después tiene carne de cerdo, pollo, pescado prensado, de ahí arriba ponemos tempura, después tiene jengibre, cebollita, eso es todo, y a comer, que está riquísimo eso. ¿Es cierto que esto hay que comerlo bien, digamos, con la cabeza cerca del recipiente? Claro, lo que pasa es que el udón, si no está muy caliente, no es udón, ¿sí? Por eso siempre se trata de servir siempre caliente y más cercano posible al tazón. Perfecto, bueno, ¿y cómo viene este Matsuri comparados con otros? ¿Con más ventas, menos ventas? Y cada vez más tenemos, por suerte. Y esperando septiembre para hacer el próximo. Sí, sí, la verdad que sí, gracias a ustedes. Y nos encontramos dentro de una de las propuestas gastronómicas de este Matsuri que se está realizando en Florencio Varela. Estamos con Ariel, hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, contanos un poquitito, primero algo de esta fiesta y después qué es lo que están ofreciendo ustedes. Este es un festival que se hace dos veces por año, ¿sí? Una es en otoño y otra en primavera. Y bueno, tiene para deleitar todos los platos típicos de Japón, más todas las artesanías, hay eventos, se van a hacer exhibiciones de artes marciales. ¿Tocan los parraleños? Vienen a tocar los parraleños, ¿viste? Y bueno, están todas las propuestas gastronómicas para que puedan probar. Bueno, contanos qué es lo que ustedes ofrecen. Lo que tenemos acá es lo que se llama yakitori, es una brochette hecho con morrón verde, morrón rojo, cebollas, carne de pollo, carne de cerdo, todo asado y con una salsa agridulce. Que no puede faltar. Espectacular. Bueno, todas las ventas, que les vaya espléndidamente bien. Y bueno, sigan disfrutando y háganos disfrutar a nosotros de esta fiesta. Bienvenidos a todo, cuando gusten. Y estamos con los protagonistas de la degustación de este Matsuri. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, ¿de dónde vienen? De la zona de Florillo Varela. Bien. ¿Primer año, segundo año que vienen? ¿Cuánto? Yo la primera vez. ¿Ustedes? La primera vez también, si nos invitó una amiga. ¿Quién es el que más tiempo hace que está asistiendo? Yo. Hola. Hola. Bueno, contanos, ¿cómo lo ves a este Matsuri con respecto a otros años? Sí, muy lindo. Está muy lindo. Hay bastante gente. Estamos movidos. Sí, muy lindo. La comida, excepcional. Muy rica. Sí, muy rica. ¿Y se van a quedar hasta los parraleños? Sí, sí, sí. Lo estamos esperando, lo estamos esperando. Vamos a ver cómo pasa todo. Bueno, sigan disfrutando de toda esta fiesta, que realmente el día acompaña 100%. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.